Bueno, aquí seguimos. En la Universidad de la Politécnica de Cartagena, donde se me gradúa el Tomy. Y mirad con qué vistas, qué vistas voy a regalar esta tarde. Madre mía, nunca he visto aquí. En el puerto de Cartagena, qué impresionante. Vistas de aquí. Ahí tenemos galeras. Me hechamos un poco de acelerar para salvar. Como conseguir emitir los sofases, que hay aquí un montón. Y nos vamos aquí a la esquina. Para acercarnos a la zona del Arsenal. Y ahí tenemos el submarino. Allá en el fondo de la Bantia. Y esos edificios, creo que son los nuevos que me han cedido a la Universidad. Para arquitectura. El Museo Naval. No, el Museo Submarino. Perdón. Y esto parece como si estuviéramos en Elche. Ahí en todas las palmeras. Espectacular, ¿eh? Bueno, la fiesta va a empezar.